Espero que estén bien, hoy quería dar un saludo muy especial al suscriptor mi amigo Benjamín Carrasco que está cumpliendo años hoy No he tenido tiempo de hacer muchos videos esta semana y pues el día de hoy me había prometido a Benjamín Carrasco pues dar el saludo hoy en su día especial, espero que cumpla muchos años más y dar un saludo rápido a otros suscriptores, los que me van a acordar aquí rápido como María López Los Monsters, Christopher Velázquez, Julia Rodríguez, David El Troll, Luisa Mancilla y Daqueto Anima Así que bueno amigos, feliz noche y pronto subiré un video nuevo de dibujos